Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta noche. Por primera vez en el estado de Guanajuato se presentaron 2.026 contagios confirmados de COVID en un día y también se tuvieron 23 defunciones. Una de las fallecidas era menor de edad y contaba con su esquema de vacunación completo, pero tenía una comorbilidad. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que en las últimas 24 horas en la entidad se alcanzó un nuevo número máximo histórico de contagios. Al registrar 2.026 y con esta cifra ya hay 14.447 casos activos en la entidad. En el caso de las defunciones, León también encabeza la lista con seis casos. Resigue Irapuato, mientras que Celaya e Irapuato presentan dos casos cada uno. La expectativa de ocupación en cuartos de hoteles para la primera semana de la Feria Estatal de León 2022 es entre el 55 y el 60 por ciento y se espera que en las próximas semanas aumente, así lo señaló el presidente de Hoteles y Moteles de León, Juan Pablo Rocha. De manera habitual, el comportamiento en la ocupación hotelera se incrementa para la tercera y cuarta semana de feria, agregó. Juan Pablo Rocha aseguró que desde el inicio de la pandemia el sector hotelero ha permanecido con los protocolos sanitarios para que los visitantes tengan seguridad en que se están tomando las medidas para prevenir la propagación de contagios de COVID. Con la inauguración del primer paradero inteligente que estará conectado al C4 y C5 y contará con videovigilancia y reconocimiento facial, se espera que los robos y el acoso disminuyan en el transporte público. Lo anterior fue señalado por Daniel Villaseñor, líder de transportistas, quien aseguró que los carteristas y acosadores quedarán grabados en las cámaras de videovigilancia y esto ayudará a inhibir delitos. El paradero de Poliforum que fue inaugurado este martes será el más grande y para ellos invirtieron más de 2 millones de pesos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de estar pendientes a través de zonafranca.mx. Mañana no te pierdas las breves de la zona a las 3 de la tarde. Ni siquiera lo que te pierdas las breves de la zona a las 3 de la tarde. ¡Gracias!